Y si tú nos devolver Y si tú nos devolver Para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel Los colores que se van Y que no volverán Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad Y no amaré jamás Y si tú nos devolver Sería un mareo más En el mundo que viene y que va Pobre mi vida será Si no restas aquí Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar Pero no sería verdad Y si tú nos devolver Y si tú nos devolver Creo que descubriré El secreto de vida El por qué Solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú nos devolver Dime por qué Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Arrastrarme en el mundo Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré